Hola amigos, mi nombre es Víctor Cuerva, soy instructor de CequilibLife aquí en mi Valle, en Granada Trainer en Neosport o Zone Activity Y bueno, voy a dar unos consejos muy básicos sobre vuestra clase de ciclo indoor, ¿ok? Recordaros que cualquier tipo de clase de ciclo indoor es una clase de muy bajo impacto Y adaptable a todo tipo de público, ¿vale? Pero trabajando en diferentes intensidades Vale, primero vamos a regularnos el sillín Dejarlo en una correcta altura, ¿ok? Para ajustarnos el sillín, apoyamos el talón en el travesaño Y lo dejamos a la altura de la cadera, ¿veis? Siempre a la altura de la cresta idiaca Vale, la tija del sillín, ¿ves? Va por número Nos va a ayudar mucho para recordar siempre en qué posición debemos de llevarlo En este caso, el sillín es avance retroceso También nos va a ayudar mucho a ir más cómodo Una vez tenemos el sillín ajustado, nos subimos Y para saber si en nuestra altura dejamos el pedal en las 6 de la tarde Y tu rodilla alineada con el empeño En este caso, la medida es correcta, ¿ok? Manillar siempre a la misma altura que el sillín Nunca más altos, a no ser que tengas molestia de espalda Entonces, ligeramente un punto por encima O tengas cualquier otro tipo de dolencia En este caso, ya hablas siempre con tu técnico, ¿ok? Nos agarres, muy fácil, ¿eh? Siempre apoyando almovillas de las manos ¿Veis? Dedo relajado, no estoy ejerciendo presión Tren superior, descargado Y aquí hay una correcta posición, ¿ok? Siempre talón punta, no lo olvides Este sería mi agarre base Agarre lateral Pero racing, ¿no? Velocidad Y puertos, escalada Siempre cómodo, ¿ok? Hombros relajados Batones fuertes Fácil Vale Dicho esto Dicho esto, un par de consejos Para que llevéis una buena clase de ciclo indoor Y la disfrutéis más Os aconsejo un pulsómetro Ya que todas las clases de ciclo indoor Os va a ir marcando la intensidad a la que debéis de ir trabajando El instructor o la escritora Una toalla por higiene Y un bidón de agua Para ir hidratándose durante la clase ¿Ok? Así que, espero que sirvan estos consejos Daros las gracias por elegir este tipo de clases Son muy divertidas Muy fáciles de hacer No necesitan mucha adaptación de una coreografía Simplemente esto Ir cómodas Ir cómodos Y espero que se hayan servido estos consejos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!